Listo, señoras y señores, a Bimarket en Ruiz Cortines, del Abarotera Ávila, les trae en vivo, y a todo color, el show de La Cura y Amor, venga. Ya la cura comenzó, hay que mover los pies, pero miren que llegó, la güera Salomé, al ritmo del tacón, la güera está bailando, aquí estamos bailando, todo lo está mirando, compadre mira como ella mueve su cintura, y dice que esta güera es ahora sabrosura. Compadre Juan, como la ve, como se mueve, sabrosa esa güera Salomé, compadre Juan, como la ve, como se mueve a nuestra güera para mover los pies, compadre Juan, como la ve, mueve su cintura, con su mano, con derecho y al revés, compadre Juan, como la ve, fíjate compadre, chito, que era de la güera Salomé, compadre Juan, como la ve. Ya la cura comenzó, hay que mover los pies, pero miren que llegó, la güera Salomé, al ritmo del tacón, ya la güera está bailando, aquí es labroso bailando, todo lo está mirando, compadre mira como ella mueve su cintura, y dice que esta güera le sobra sabrosura. Compadre Juan, como la ve, como se mueve, sabrosa esa güera Salomé, compadre Juan, como la ve, como se amaña esa güera para mover los pies, compadre Juan, como la ve, mueve su cintura, con sus manos al derecho y al revés, compadre Juan, como la ve, fíjate compadre, las caderas de la güera Salomé, compadre Juan, como la ve. ¡Ese teclado compadre! ¡Ese teclado compadre! ¡Ese teclado compadre! Comadra, holis, holis, hola, puro cortines, compadre, ingeniero, te amo, entre todos Ese bajo, a ver, compadre, ese bajo, cicatelo, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Vaya Juana Bacoa Juana Bacoa Y en las tarolas, el gay mayor de la cura, de amor, dice Juan, su, Juan, su, Juan, su, Juan El Chito y su hijo, el Melas Juro Di Marquez Juro Di Marquez Compadre Juan, como la vez Jota el que aplauda, Jota el que aplauda No mi hijo hay muchos niños, saludos para todos los niños